¿Estás listo para descubrir el truco secreto para resolver problemas de triángulos? En este vídeo, te mostraré paso a paso cómo resolver un problema de triángulos común en los exámenes de admisión. Al final de este vídeo, estarás listo para resolver cualquier problema de este tipo de triángulos que te pongan en el examen. ¿Estás listo para empezar? En esta figura, se nos solicita encontrar el valor de X. Para abordar este problema, comenzaremos examinando detalladamente la figura. Esta se compone de dos regiones triangulares. En el triángulo de la derecha, podemos observar dos ángulos interiores definidos, uno de ellos es la incógnita X, y el otro mide 20 grados. Por otro lado, en el triángulo de la izquierda, encontramos un ángulo interior de 40 grados. Cada uno de estos triángulos tiene un lado de igual longitud. Sin embargo, si consideramos la figura en su totalidad, podríamos decir que se trata de un triángulo con dos ángulos definidos en su base, cuya relación es de 1 a 2. Esta proporción nos ofrece la oportunidad de aplicar el criterio del trazado de Cebianas para determinar el valor de X. Ahora, avancemos paso a paso para desentrañar el problema. Paso 1. Aplicación del primer criterio para construir triángulos isósceles. Comenzamos nuestro proceso resolutivo aplicando el primer criterio, el cual consiste en la construcción de triángulos isósceles en la figura. Para lograrlo, trazamos una Cebiana externa en la configuración. Esta Cebiana se dispone cuidadosamente de manera que forme un ángulo igual al menor ángulo interior presente en la misma base del triángulo total, en este caso, de 20 grados. Como resultado de esta acción, se origina un triángulo isósceles, al cual hemos identificado utilizando la marca de rectángulos. Paso 2. Aplicando la propiedad de los ángulos externos de los triángulos, determinamos que el ángulo en la parte superior del triángulo sombreado en amarillo, debe medir 20 grados, completando así la formación del segundo triángulo isósceles, el cual identificamos con dos bolitas. Paso 2. Identificando triángulos congruentes, caso L a L. Dirijamos nuestra atención al siguiente paso, donde observamos en la figura la presencia de triángulos congruentes, en este caso utilizando el criterio lado-ángulo-lado, L a L. Fijémonos en el triángulo que hemos sombreado en verde. Este resulta ser congruente con el triángulo que hemos sombreado en amarillo. La congruencia se establece debido a que en un triángulo, cuando dos lados y el ángulo entre ellos son congruentes a dos lados, y el ángulo entre ellos en otro triángulo, podemos afirmar que los triángulos son congruentes entre sí. Esta observación nos brinda una comprensión clave para avanzar en la resolución del problema. Continuemos con el análisis para llegar a una conclusión sólida. Paso 3. Relación entre lados iguales y ángulos iguales. Continuamos con nuestro análisis y llegamos al siguiente paso clave. Gracias a la observación de los triángulos congruentes, podemos establecer una relación fundamental, a lados iguales se oponen ángulos iguales. En este punto, hemos obtenido la información necesaria para determinar el valor de X, el cual resulta ser igual a 20 grados. La congruencia de los triángulos y la relación entre lados y ángulos nos permiten llegar a esta conclusión de manera certera. Con la determinación exitosa del valor de X, hemos llegado a la resolución completa del problema planteado. El uso de conceptos geométricos y criterios de congruencia nos ha permitido desentrañar el enigma y llegar a una respuesta definitiva. Hasta pronto. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal para ver más contenido como este. Gracias por tu apoyo.